¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales nombrados como que salió mal. Sí, donde reviso películas malas o clásicos que tan malos resultan ser buenos, siendo este exactamente el caso. Pues le tocó su turno a la chingosísima película mexicana llamada Chabelo y Pepito contra los monstruos. Sí, esa película, que no mames, la pasaban mil veces durante la infancia de no sé cuántas generaciones, güey. Pero muchísimo. Y de verdad sí me daba miedito. Los monos estaban feos, los pinches monstruos estaban culeros. Realmente sí te daba mellito. Y eso que la mayoría de las escenas son de día, pero... Y de dos pinches pesos, pero aún así te daban mello. Y más miedo te da saber que uno se ve más viejo que Chabelo, que pinche miedo es inmortal, Chabelo, el inmortal. Y claro, tenía que revisarla en esta sección con el estilo que ustedes ya conocen, cómico, divertido, analítico. Y evidentemente, pues para nada serio, recordándoles el chingosísimo dicho de la sección. Sí, hay que respetar siempre las opiniones de los demás. Por eso, para gustos, los colores. Y cada quien, pues sus pinches gustos, eso es definitivo. Así que bueno, comencemosle pues con este especial, como yo. ¿Cómo se dan? El señorito Chabelo tiene 1800 años de edad. No, no es cierto. Pero no mames, desde que yo era niño, sigue siendo un niño, no es cierto. Ya estaba erijón, evidentemente. Pero su personaje siempre lo ha caracterizado de verse como un niño. No sé qué edad tuviera en este tiempo cuando grabó la película. Pero está evidente mucho más joven, obviamente. Y hacía la voz como de niño, como toda la vida. ¡Cuate! ¡Vamos, cuate! No, chingosísimo. Y, pues era, supongo, interesante o llamativo. No sé por qué. Para el público en esa generación que Chabelo se enfrentara contra lo que sea, cabrón. Entonces dijeron, pues hay que enfrentarlo con monstruos, güey. Les va a encantar, ¿no? Entonces pusieron a Chabelo y a Pepito, que era un niño AX que salía en la película. Contra los monstruos más icónicos. Que hoy en día sería súper demanda, güey. Porque está el monstruo del pantano, está una momia, está un vampiro, está Frankenstein, está un hombre lobo. O sea, están los más icónicos monstruos de Universal, güey. Y sí, son los de Universal, le pertenecen todos. Chingosísima la película. En ese tiempo no existía el copyright. Entonces les valía madre, ¿no? Y los personajes, debo admitir que estaban muy bien realizados para el tiempo. Estos fueron los 70's. Mediados de los 70's. Entonces imagínense, una súper mega producción de dos pinches pesos mexicana. Y ya me había tardado en reseñarla. Así que, pues vamos a darle. Claro, les advierto que tiene spoilers. Obviamente. O sea, ya será el colmo, ¿no? O sea, que no la hayan visto. Pero bueno, habrá gente que no la haya visto y que va a querer verla sin arruinarse la chingosima trama. Que miren, que para trama no existe, ¿eh? O sea, es Chabelo correteado por monstruos una hora y media, güey. Así que no esperen un giro de la trama o algo así. No, por favor, no. Es una película muy, pero muy básica. Así que, pues es que no había guión, cabrón. Yo creo que ni si... Es más, estoy seguro que ni guión había, cabrón. No sé, como que lo que así iban haciendo lo que el director les decía que hicieran. Muy probablemente, quizás. Pero bueno, vamos a comenzarle. Pero estáis advertidos. Es poder valer. No se vayan a arruinar tan chingosísima película en este pleno ya 2020 casi, ¿no? Parable, pues, sí. Sí, la película inicia, sí, con Chabelo y Pepito haciendo su desmadre, haciendo travesuras. Están, este, le aventan una pinche... A la hermana de Pepito, por cierto, que es esta que es una de las Guzmán, no me acuerdo cómo se llama. Y, este, le hacen unas travesuras, le hacen que ruede por la pinche sala. Y a la otra que tira los pasteles y le avienta una, este... La avienta esa madre encima, ¿no? Y le hacen un desmadre. Evidentemente, los castigan por culeros. Me encanta que son pelucas. Esa señora trae peluca, en serio. Bonita chingadera. Total, los castigan sin cenarándale para que se le quite. Y eso que Chabelo, pues, es bien pinche y tragón. Una característica del personaje es que... Siempre chillaba... Siempre chillaba, güey. Y tragaba un chingo. Es la característica del personaje, ¿no? Chingosísima la trama. Total, la supuesta hija de las doña con peluca, cabrón. Le dije... ¿Qué es esto? No me acuerdo cómo se llama de las... Si es de las... Es espinal o Guzmán. No, es de la espinal, ¿no? Sí, ¿no? Ya ni sé, cabrón. Ya las confundo. Pero mira, se le veían los... Se le veían la chicharrón ahí parado o algo, ¿no? Y hablaba... Me parece que hasta le doblaban la voz. Hablaba muy acá de científica. Que tenía que ir con ellos para saber cosas científicas chingonsísimas, ¿no? Super chafa el guión, cabrón. Total, Pepito y Chabelo se ponen a ver la tele, ¿no? Y descubren que se escapó un gorila, cabrón. Entonces están ofreciendo hasta una recompensa por el gorila. Pero que tengan cuidado porque anda suelto el pinche gorilón, ¿no? Y me encanta que se ve la pinche botarga de dos pinches chingonsísimas. Y la tele perrísima, ¿no? Las teles de ese tiempo. Vean, no había control, güey. Chingonsísima la trama. Total. Ya el otro día, pues, se van ya de excursión. Al pinche Terregal se fueron al cerro, cabrón, a grabar. Y ahí andan. Y le ayudan a un viejillo que estaba atorado. Ojo, pues, esa madre. ¿Cómo se llaman estas madres? Se me olvidó el pinche... Una carreta. No, no es una carreta, güey. No me acuerdo cómo se llama. Pero está atorado el pinche viejo. Lo ayudan. Y toma que es un pinche chango. Dígase el chango. No, no es el chango. Solo es un viejo horrendo, cabrón. No hay una justificación de por qué este viejo esté tan horrible. Pero estaba horrendo. Y me encanta que todos los demás lo ven así como que va. Hijo de la chingada que fue. Gente vive aquí. Cuando se vive en el cerro, ¿no? Y ya le dice el güey. No, no vayan. Porque para allá está el diablo. Y el camino del diablo. Y no vayan. Pero queremos ir a acampar. No vayan. Está horrible. Y espantan. Y los empieza a gerar así, ¿no? Aún así, pues, ellos decían ir. A pesar de que vieron a un semejante pinche mono horrible. Que la verdad sí está horrendo. Y aún así decían ir a acampar, ¿no? Vean la cara chingo. Así será. Total. Van a acampar. Me encanta que acampar es llevar un sábanas, cabrón. Imagínate. Parecen sábanas. O a menos a que se hayan sido las tiendas de acampar en ese tiempo. Dos pinches pesos, güey. Terribles, güey. Y acampar ahí. No, hombre. Se van a morir, güey. Horrible. Total. Ya están acampando. Y el güey este le quiere tocar la jalea a la guapa. Nada, pendejo. Dice, ¿qué tal si te toco la jalea? Y ella, bueno. Nomás poquito. Le supone que este personaje es la hermana de Pepito. O sea, se supone. Este, se supone. Y fue nomás ahí a investigar, ¿no? Total, Pepito y Chabelo ya se ponen a tragar y dicen, ¿sabes qué? Pues hay que escaparnos mañana temprano para ir a investigar por nuestra propia cuenta. Porque así no es tan divertido. Total. Se van a ir ellos temprano. Se van. Y descubren los demás que se fueron sin ellos y que están preocupados porque se le perdió su chilpayate de hermanito Pepito, ¿no? Chingoncísimo. Total, Chabelo y Pepito ya andan de farra ahí, este, este, descansando después de haber caminado todo el día. Chabelo está chingándonos un plátano. ¿Y qué creen? Pues sí, se le aparece el pinche chango gigante, el gorila que habíamos visto en la tele. No mames. Bonita chingadera. Total, se le aparece. Me lo quiere cochar. No es cierto. Lo cancha, lo agarra y logran escaparse él y este Pepito. Corren hasta una, este, una cueva misteriosa y se meten. Voy súper rápido porque la película es súper lenta, güey, porque esto dura un montón. Ay, oigo un pendejeando, ¿no? Llegan ahí, investigan un buen rato y se encuentran con un sarcófago. Chabelo todo el tiempo habla de comida y pendejadas. Esto es súper chafa. Y que la chingada. Y de repente se empieza a querer mover el sarcófago y salir alguien. Bien, ellos lo bloquean y le ponen piedras para que no salga nada de lo que está ahí dentro. Mira, y si yo veo que se empieza a mover, inmediatamente yo hubiera corrido, cabrón. Ni piedras le ponía. Y bueno, ¿qué es lo que sale? Una pinche momia chingoncísima. Debo admitir que para los años en los que se hizo esto, pues tenían muy buena planeación de los monstruos. Estaba padre. Digo, no está así como de dos, bueno, sí está de dos pinches pesos. Pero he visto peores, neta. Neta que sí. Entonces no está tan, tan pinche. Lo pinche era cuando se movía. Porque se le movía el tambache al que era la momia. No le hubieran puesto un calzón más pegado, señores. Así era momia con tambache, cabrón. Colgándole el pinche bulto. Bonita chingadera. La momia estaba muy dotada, yo creo. Total, la pinche momia los corretea, los persigue. Lentísima la momia, por cierto. Porque tiene una momia, ¿verdad? Y Chabelo y Pepito corren a la chingada. Total, logran escapar. Y quedan cerca de un riachuelo que estaba ahí cerquita, ¿no? Cuando de pronto, pues, ¿qué crees? Bonita chingadera. Pues les sale el monstruo del pantano chingósimo. Que a este les quedó poca madre. O sea, lo copiaron literalmente. De esas películas en blanco y negro que existían de los monstruos. Está idéntico, güey. O sea, es una muy buena copia pirata, güey. Es un buttleg esta madre. Está muy, muy chido, güey. Está muy perrón. Debo admitirlo que para la película. Pues, está igualito al The Shape of Water, güey. No, no es cierto. Pero sí está chido, la neta. Y ya le sale el agua. Y mira, está poca madre. La neta, si me sale a mí. Sí me sacaba un switch de pedo, eh. Sí me asustaba. Esto supongo que me trae malos recuerdos de niño. Creo que me daba miedo de niño. Ahorita que veo esta cara, digo. Ay, cabrón. Sí me da miedito. Ese pinche mono culero, ¿no? Me imagino que la persona que estaba dentro no veía ni madres. Porque esa es una máscara de plástico. Entonces, no va a haber visto ni mergas, ¿no? Total, me los corretea. Y me los encierra, güey. Y cuando está a punto de atacarlos. ¿Quién creen que los salva? Pues, el pinche chango llega. Don King Kong, güey. King Kong, ¿no? Mexican Kong, güey. Mexican burros Kong. Y llega. Y evidentemente, cochan. Me encanta que se le avienta, güey. Pero así de. A ver, atrépame, cabrón. Y así. Y con las piernas, güey. Así como que se le. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué un monstruo del pantano le iba a brincar así como si fuera su vieja cabrón? O sea, no. No, por favor. Parece más una escena romántica. Y se dan besos. Mi vida. O sea, por favor. Se supone que están peleándose. Esto parece otra cosa, güey. O sea, los monstruos cochando. Chabelo y Pepito. Y los monstruos que cochan. Chingosísima la película. No, se supone que se están matando. Pero así te dice tu mamá, ¿verdad? Cuando vean dos perritos en la calle. Se están matando, mijo. Se están peleando. Así como el de la señora del león. Chingosísima. No, no, no. Vámonos. Así. Chingosísima. Total. Pues, ¿qué creen que pasa? También aparece Frankensteak. O sea, ¿por qué? No hay una explicación en este punto. No entendemos por qué hay una reunión de monstruos. En una pinche cueva. En la que fue a meterse Pepito. Y este. Chabelo, ¿no? Pero salió Frankenstein. Debo admitir que Frankenstein también está perro, güey. O sea, está padre la máscara. Y el güey está, pues, cuadradón. O sea, sí, 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 sí. Sí pegaba, ¿eh? Neta que sí le invirtieron su varito. En las. Por lo menos en las máscaras, cabrón. Y Chabelo y Pepito. ¡Ay! O sea, viendo el show, ¿no? O sea, yo ni me quedaba a ver el show, cabrón. Yo hubiera corrido si hubiera visto semejantes monstruos. Ellos están viendo todo el pinche show. Aterrados, pero viendo el show, ¿no? Cómo se están partiendo sumados a los demás pinches monstruos, ¿no? Y llega. Esto parece un crossover batalla barroyal, cabrón. De los monstruos, ¿no? O sea, es pinche universo cinematográfico de monstruos, cabrón. O sea, ya lo había hecho Chabelo y Pepito antes que Universal, güey. Y llegó el chingosísimo de Frankenstein. Y se pelea con el chango. Y le dan su madre al chango, güey. Lo mata. Lo mata. Y todavía el pinche monstruo de pantano le da unos besos. No es cierto. Lo mastica, güey. Y sale con sangre. Que eso estaba fuerte. Digo, si es una película infantil, güey. Pues la neta sí estaba fuerte. Tampoco es para tanto, ¿verdad? Perdón. Salía con sangre. Chingosísima la producción. Total. Pues, ¿qué pasó? Me volví a perseguir la pinche ranota, el monstruo de pantano. A Chabelo y Pepito. Y lograban escapar, por suerte, por un pasadizo secreto de dos pinches pesos. Lograron escapar. Chabelo se metía en problemas. ¿Cómo rellenamos 15 minutos de la película? Pues tú pon que Chabelo esté colgando. Obviamente no está colgando ni madre. Se hubiera caído, güey. Total, ahí se queda atrapado. Los demás Boy Scouts ya están cerca. Ya llegaban a la cueva. Este, no sé cómo chingados, pero ya llegaban a la cueva. Y Chabelo y Pepito se ponen a tragar en lo que se encuentran con otros tipos mafiosos en la entrada. Y me encanta que estaban ahí en el fondo los güeyes todo el tiempo. Ellos tragando y no los habían visto. Neta, güey. Y al final los avientan. Terminan aventando uno. ¡Aaah! La chingada donde hay un montón de serpientes. Y quedan como pinche mono y muerto, ¿no? Con víboras. Chingasísima la trama, ¿no? Tras esto, pues, Pepito y Chabelo, pues, se echan una jetita, ¿no? O sea, te van a entender que pasó más o menos como un día. Porque se quedaban a dormir. Y lo mismo pasó con los otros güeyes que estaban acá, este, de Scouts. También acamparon dentro de la cueva. Lo chistoso es que nunca les salió ningún pinche monstruo. Y eso que acamparon en la cueva, ¿eh? Bueno. Tras esto, son los peores Boy Scouts de la vida, cabrón. O sea, en la entrada estaba el chango muerto y no lo vieron hasta el otro día. ¡Ja, ja, ja! O sea, qué malos Boy Scouts son, güey. O sea, ya encontraron el pinche cadáver del chango, ¿no? Si no, alguien lo mató. ¿Quién habrá sido? Y de repente, pues que me los correte la pinche momia ahora también a ellos, ¿no? La mejor trama de la vida. Total, la pinche momia los lleva por exactamente el mismo pasadizo por el que se fue Chabel y Pepito, ¿no? Y Chabel y Pepito se empiezan a meter a la casa. Bueno, por el pasadizo. Y resulta que es como esas casonas viejas. Me acuerdo que esta casa, una tía tenía una casa de este tipo. Que era una casa con un patio inmenso, güey. Así eran las casas antes. El patio era más grande que la pinche casa, güey. Entonces era un patio inmenso. Y aquí dijeron, pues aquí grabamos la película. Está media jodida la casa. Da miedito. Hay que grabar allí. Y tener unas escaleras inmensamente grandes, güey. Quedaban a unos cuartos en el segundo piso, ¿no? Es igualita, güey. Así eran las casas de antes. O más que me imagino que han de haber dicho, no, pues la única locación que tenemos. La casa de Doña Petra. Vamos a grabar en la casa de Doña Petra. Pues sí, nos la presta. Sí, sí. No la ha pintado. Se ve media terrorífica. Ahí grabamos. Órale, pues. Y ahí grabaron, güey. Total, llegan a este lugar en donde se encuentran con otro... No es un sarcófago. Esto más bien salió como un baúl, ¿no? Como un baúl baboso. Este, bueno, le ponen a los pinches muertos. Se me olvidó el pinche en un coffin. ¿Cómo se llama en español? No sé. El chiste es que encuentran a esa madre. Y creen que podría estar alguien adentro. Pero no había nadie. Sino que sale Drácula detrás de Pepito. Y me encanta que Pepito le pone la cruz. ¡Muere, maldito! De hecho, tenía que haber dado efecto, ¿no? Porque, bueno, se supone que es Drácula, ¿no? Pero no le hace nada. Y Drácula le empieza a querer tocar la jalea. Pero entonces el Pepito le dice... No, eso no tiene sentido, güey. Le dice... Es comida. Drácula es comida. O sea, ¿por qué es comida, güey? ¿Se lo va a querer cochar? Y Chávez lo quiere cocharse a Drácula, cabrón. ¿Se lo quiere tragar? Sí, mmm, qué rico. Y Drácula, no mames, me quiere comer, ¿no? Y corre Drácula y escapa, güey. ¡Qué mierda de película! O sea, es malísima, güey. Pero mala, cabrón. Yo estaba viendo la de... No tiene madre esto. Neta, eso es lo que veíamos de niños. Chingasísima, pues. Chavero se quiere aventar, ¿no? También. Total, tras esto, sin sentido alguno. No sé cómo chingados llegó el mosto del pantano a una tina como con acerrin, cabrón. Se le pusieron a... Ponle algo para que no se vea el cabrón. Que está adentro, ¿no? Y, pues, parece acerrin o mierda, ¿no? O no sé qué sea, cabrón. Pero el total es que sale de la pinche tina. Y los empieza a corretear, güey. O sea, la mejor producción. Ellos se ocultan de la manera en donde están más visibles que la vida. También está afuera que estén allí. O sea, es la pinche casa de los monstruos, cabrón. Y están ahí viendo todo el chisme. Cuando de repente llega de la momia y le dan su madre al monstruo del pantano. ¿Por qué? No tiene explicación ni sentido, güey. Lo agarra, le hace un pinche martinete. Yo creo que han de haber sido luchadores. Porque en ese tiempo muchos de los luchadores son los que aparecían en películas. Estaba de moda. Y el güey le hace una pinche... Este... La mística, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Y mata al pinche monstruo del pantano con una piedra. Con los mejores efectos de la vida, güey. La pinche piedra rebotó como un metro de adelante de donde estaba el cabrón, ¿no? O sea... Y te van a entender que es que lo mató. Chingoncísima la pinche trama. ¡Ay, Dios! La mejor producción, cabrón. Total, tras esto se nos revela el verdadero misterio de la película. El mejor giro de la trama. Y es que es una especie de... No es una secta. Es una especie de grupo de maleantes que quieren dominar al mundo. Y habían creado los monstruos para alejar a la gente de su base secreta. ¡Ah, neta, güey! ¡Qué mierda! Pero bueno, me hablas tuyando un helicóptero. Mira, lo rentaron. Estaba bien, perro. Y bueno, los güeyes visten de negro chingo. Así sí, con máscaras plateadas. Pepito y Chabelo. Pues ya se enteraron de esta situación, ¿no? Por lo cual... Tienen que detener ahora a los malos. ¡En serio! Pepito y Chabelo. ¿Van a detener a una banda? ¿Internacional de mafiosos que quieren conquistar el universo? ¿Neta? ¡Oiga, señor director! ¡En serio! ¿Quién pendejos va a creer que esto es cierto? O sea, Chabelo ni siquiera tiene poder. Es un pendejo mocoso tragón. El otro es un niño idiota. ¿Usted cree que iban a poder tener a una banda de maleantes y convertir con monstruos? ¡En serio! ¿Qué clase de gente cree que iba a ver esto? ¡Cállate, pendejo! ¡Pues los pinches mexicanos! ¿Qué crees? ¡Los otros mismos! La hicimos para nuestro pueblo y le encantaba a la gente. Chabelo estuvo al aire como chorro mil años. Nomás porque lo quitaron, no sé por qué. Pero le encantaba al público. Le quitaron porque ya le hartaba a la gente, señor director. ¡Cállate, pendejo! No le hartaba. No le tuvieron más paciencia a mi señorito Chabelo, que es una reata. ¿Pues será una reata? Pues sí, es una reata de verdad, sí, porque tiene muchísimos años y sigue estando bastante bien, creo. Pues sí, es inmortal. Es más, imagínate, el primo Juancho ya le escribía sus guiones desde entonces. Entonces, ¿cuántos años tiene el primo Juancho? Pues creo que tiene el mismo síndrome de Chabelo, el síndrome de la inmortalidad. Entonces, ¿el primo Juancho es inmortal? Pues casi igual que Chabelo, casi, casi. No mames, así no lo sabía, señor director. Eso a mí me sorprende, o sea, que sea tan viejo, más viejo incluso que Chabelo, esta cabronca. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, el primo Juancho, por eso es tan talentoso. No, eso lo explica entonces todo, pues con razón es tan pendejo. ¡Cállate! Le hacete por el pinche sushi y no ofendas al escritor, que es nuestro escritor de toda la vida y de tantos proyectos. Pues sí, es que pura mierda. Desde entonces escribía con razón hace semejantes basuras. ¡Cállate! Y le hacete por el pinche sushi. Bueno, no es cierto. Ahora, como es mexicano, no vas a traerme sushi. Me vas a traer una pinche guajolocombo. Una guajolota con su atole. Ándale, pues, porque estamos viendo película mexicana, ¿verdad, señor? Así es, un guajolocombo. Yo le traigo su guajolotón. Bien cargado. ¿De qué lo quiera? Champurrado espeso o aguadito. Usted dígame. No, cállate, pendejo. Tráemelo. Me gusta espeso. Ah, está bien. Ya sabía que a usted le gustaba el espeso. Ese pendejo. ¡Cállate! Y le hacete por el sushi. No es cierto. Por la guajolota. Está bien. Guajolota le traigo. Guajolotón le voy a dar. Cállate, pendejo. Está bien. Ay, Dios. Qué películas tan bonitas, güey. Es que, Dios, eran malísimas. Y aún así las veíamos porque no había nada más. No había internet. No había nada. Ok. Tras esto, vemos a los verdaderos villanos detrás de esto. El grupo se llamaba... Ay, cabrón. ¿Cómo se llamaba el pinche grupo? Tiene una S, pero no me acuerdo cómo se llama. Es un nombre... ¡Spectrum! ¡Spectrum! Sí, ya tiene un nombre de consola de vieja escuela. ¡Spectrum, güey! Y le dice, sí, soy el Spectrum 5. Usted, señor, ¿cómo está? Pues sí, tenemos que detenerlos. O sea, los mocosos hay entrometidos. Y me encanta que el señor, este pelón, es el señor Calzonzotes, cabrón. O sea, neta. Lo tenían que vestir de blanco y le pusieron unos pinches Calzonzotes, güey. O sea, neta. Qué horror. Yo estaba viendo y decía, no, mames, qué horrible. Qué horrible. Y el güey habla así. Y los diálogos son terribles, güey. Oh, sí, tenemos que detenerlos. Muy diálogo de la vieja escuela, ¿no? Acabar con ellos para poder dominar el mundo y obtener sus cerebros. ¡Oh, oh, oh, oh! Chingosísimo el señor Calzonzotes, ¿no? Pelonches. Tras esto, pues, llegan los demás, este, Boy Scouts. Y se enfrentan contra Frankenstein. Me los corretea. Pues yo también correría. Porque el Frankenstein está horrible. Sí, me da mello. Está chido. Y Chavel y Pepito estaban ocultándose arriba del guayabo, cabrón. Estaban arriba del guayabo. Ya que vio que correteaban a los demás y los secuestraron. Ellos ya salieron, ¿eh? Bonita chingadera. Chingosísima la trama. Se secuestraron a todos para hacer experimentos. Y quitarle su cerebro. ¡Wow! Don Calzonzotes está negociando todo. Y entonces llega el otro grupo de Boy Scouts. Y eran dos grupos quienes se enfrentan al hombre perro, cabrón. Porque se supone que es un hombre lobo, pero está tan culero que parece perrito, güey. Y lo avientan al pinche Pozo. O sea, pinches culeros, ¿eh? Son malos. Los Boy Scouts son cabrones. Y lo mataron. Tras esto, Chabelo y Pepito se metieron en la base de ellos, ¿no? Y descubren los planes del señor maleante Calzonzotes con el otro güey. Que quieren ir a acabar con todos los que están ahí inmiscuidos para poder conquistar el universo. Claro, Pepito y Chabelo son atacados de vuelta por el pinche chingoncísimo del Drácula de dos varos. De feria, cabrón. Está súper jodido. Y me encanta que Chabelo le da un madraza en la cabeza. Los mejores efectos de la vida están chingones los efectos, ¿eh? Y descubren en este punto que por eso la cruz no la afectaba. Porque son robots. Son robots creados por este equipo del Spectrum. Y me encanta que al actor le prendieron la greña, güey. Al actor le prendieron la greña. Chabelo, esto es improvisación. Chabelo se da cuenta que se está prendiendo el cabello. Cosa que no debería pasar. Solo debería salir humo. Y se le está prendiendo el pelo al actor, güey. Neta, no cuidaba nada de esto en las películas. O sea, me imagínate cuántos heridos hubo en esta megaproducción, güey. Al güey se le está prendiendo el pelo. Y Chabelo está intentando apagarlo con sus propias manos inmortales, güey. Y me encanta que Chabelo lo deja, güey, a no que se prenda el cabrón. Y el actor cierra los ojos. Porque fíjense, aquí los tenía abiertos. Y ya que no estaba Chabelo le dijo. ¡Pues chinga, su madre! Aunque me prenden fuego. No cortaré la escena. Eso es profesionalismo, güey. Profesionalismo. El actor quemándose de la greña, pero siguió actuando. Chingasísima la otra. Pobre actor. Pobre pendejo. En fin. Tras esto. Pues Don Calzón Sotes ya tiene atrapados. Ahora a Chabelo y a todos los demás. Ya los atrapó. Y ya los lleva con los demás para quitarles el cerebro. Cuando de pronto, ¿qué cree? Llegan los demás Boy Scouts. Y Chabelo y todos agarran fuerzas. Y hacen una flash kick, Chabelo. Así como la de Gile, güey. La media luna. ¡Jo! Haz de cuenta, cabrón. Chabelo, mira. Tiene habilidades ninja, cabrón. Y le meten unos madrazos a los otros. ¡Ya! Que Bruce Lee. Y que la chingada. Chabelo, Van Damme, cabrón. Chuck Norris queda corto, cabrón. En edad también, cabrón. Y después unos madrazos y logran escapar. Para enfrentarse después contra el chingosísimo de Frankenstein, güey. ¿Y qué es lo que le hacen? ¡Le tocan la jalea! ¡Le pican el culo! ¿No es cierto? Le pican la espalda y salen chispas. ¿Qué efectos, güey? A todo le prendían fuego, güey. A todo. A esta película era como de... ¡Préndele fuego! ¡Ajá! El cabrón, el fuego ni hace daño. ¡Señor! ¡El fuego quema a toda la gente! Tenemos 20 actores quemados. ¡Ay, Brown! Que da muy bonito el efecto. Y a la gente le gusta mucho que se vea con fueguito. ¡Señor! Pero no le ponganles un traje especial. ¿Qué traje especial si estamos en los 70's y es México? ¡Páganle dos pesos a este cabrón y préndanle fuego! ¿Así era? Porque no me vas a todo. Le prendían fuego, cabrón. Pobres pendejos. Total, el señor Calzonzotes, el villano, ya tiene atrapados a los demás. Chabelo está en el otro cuarto tratando de desactivar los sistemas. Pero este güey ya tiene todo listo. Y dice que va a activar el sistema máximo para acabar con todos los cerebros de ellos. Así que va a punto de activarlo. En ese momento, pues Chabelo y Pepito agarran una silla. Y me imagino que querían que esa silla que está cargando Pepito lanzarla. Me imagino que no la pudo. Eso se ve improvisadísimo. No la pudo el mocoso. Tenía que lanzar la silla al cerebro que está allá. El chiste es que se ve que el mocoso simplemente no puede la silla, güey. Y se le cae. Y Chabelo se le queda viendo como diciendo, güey, en serio. O sea, eso es noto en la película. Y güey, en serio, se te cayó, no la puedes. Y al mocoso se le ocurre mejor aventar la parte de abajo de la silla. La parte de metal. La avienta y pues ahí se ve el efecto de que explotaba. O sea, porque me imagino que querían aventar, pero estaba muy grande la silla para el pobre morro. A quien se le ocurre. Total, ya explota todo y corren. O sea, en la improvisación total, chingosísimo a los actores. Y me encanta que estaba, si se fijan, en el piso todavía estaba el Drácula quemándose, güey. Todavía estaba prendido en fuego. Chingos, este sí, güey. Total, ya corrieron, ya explotó todo. Y a este actor también le... O sea, me encanta que los actores, yo que ni les avisaban. ¿Va a explotar? Sí, va a explotar poquito. O sea, eso, la reacción de él es natural. O sea, la explosión que sufrió al activar esa palanca estuvo súper cabrona. Tanto que el actor no sabía ni qué hacer, güey. O sea, nomás la película no tiene madre. No tienen madres actores, güey. Lo que tienen que hacer por varos, güey. Total, ya corren y dicen, ¿saben qué? Han acabado con nuestros planes. O sea, en serio, Chabello y Pepito acabaron con una organización, o sea, maligna que quería conquistar el universo. Ellos solos, o sea, no mames, güey. Y bueno, terminan escapando estos güeyes y ponen la típica... Esto era muy, muy común en películas de esos tiempos. Que los malos eran correteados por los güeyes, así como Scooby-Doo, güey. Haz de cuenta, como Scooby-Doo, que salían correteados. Y era muy común. Películas de todo tipo, como de Cantí... No, Cantiflas no, es cierto. Capulina y otras más. Hacían esto, de que los correteaban en cierto segmento de la película como si fuera muy chistoso o divertido. A mí nunca me pareció chistoso, cabrón. Pero es de como la... La cancionita así de la típica. Súper chafa, güey. No me parecía ni chistoso, ni divertido, ni nada. Y así los corretean como dos minutos, yo creo que para rellenar el tiempo de la película. Y bueno, total, ya los logran atrapar la policía. Salen, los atrapan los mafiosos, a Don Carlson Sotes, al otro güey. Son atrapados. Y el policía le dice, ¿saben qué? Pues ya teníamos tiempo queriéndolos atrapar. ¿Y por qué chingados no lo hacía? Porque solamente teníamos sospechas, sabíamos que asustaban a la gente. Pero pensamos que eran buenos. Así como que, güey, neta, no hubieras venido a investigar, pinche policía huevona, ¿no? Lo tuvieron que detener Pepito y... Tuvieron que llegar los súper chingones de Pepito y Chabelo a derrotarlos, cabrón. No mames. Qué chingoncísimo, cabrón. Y yo les digo, no, si no hubiera muchachos como ustedes, pues nadie detendría a estos maleantes. Y yo así de, neta. Qué mierda de película, cabrón. Qué porquería, güey. Y ya. Después de esto, al final, descubrimos a Chabelo comiendo... No sé de dónde sacó la comida, cabrón. Pero comiendo un montón de comida que se encontró en no sé dónde chingados. Y la hacen suminar el tragando. Porque es como la característica del personaje. Y de esa manera termina esta chingosísima... ¡PELÍCULA! ¡PELÍCULA! Para la época en la que fue. Claro, si lo comparamos a hoy en día, pues no mames, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del 74, 75. O sea, estaban muy chidos. O sea, eran prácticamente clones... O robos totalmente de los clásicos de Estados Unidos. Eran igualitos, güey. Y la verdad, estaban muy, muy perrones. Así deban el gatazo. Debo admitir que estaban padres. De niño haber sido lo máximo. Digo, ¿esta calidad? Para un niño de aquellos años. Ahora ha sido lo... ¡Wow! Megaproducción. Esto va a haber sido la megaproducción. Y si nos tomabas en cuenta de que es una reunión... De monstruos de diferentes índoles. Todos en una sola película. Es como un pinche multiverso de monstruos. Pues lo que quería hacer hace poco... Universal, aquí ya lo habíamos hecho en México en el 70 y tantos. Para que vean. Somos una tolonga, una riata desde antes. Chingo, sí, chingo, ¿no? Y bueno, todos los monstruos que salen. Por lo menos Frankenstein y este... La momia también pasaba. Frankenstein, el monstruo del pantano. Y la momia pasaban. El robo, el robo, el lobo, no. Pero los otros tres sí. Sí eran aceptables. Quiero decirlo, ¿no? Y chingo, así se llama la pinche película. Pero bueno. En conclusión. Lo que salió mal aquí, ¿qué fue? Pues absolutamente. Todo. ¡Oh, sí! Todo. Bueno, no es cierto. Bueno, sí es cierto. ¡Ja, ja, ja! Nomás, Chabelo, no es cierto. Nomás, lo único que tiene rescatable quizás son los monstruos. La trama es súper sosa, súper boba. Son correteados todo el tiempo. Es increíble que no les pase nada. Evidentemente, porque son estelares. Son los niños. No le pueden poner cosas fuertes. Pues es una película de broma y sátira. Tampoco no creas que es algo de terror. Pues tampoco no mames, ¿no? Pero bueno, es divertida. Es de esas películas mexicanas absurdas. Tan malas que resultan ser buenas. Las solían pasar antes en Halloween y en Día de Muertos. Pero bueno, y ahora que ya no se festeja tanto Halloween, ya no las pasan tanto. Pero era, es perfecta para esa temporada de terror. Y dije, ya estamos muy cerca de Halloween. Es la oportunidad perfecta de recordar este chingoncísimo clásico. Este, que es muy recomendable. Si nunca la han visto, pues la verdad deberían dedicarle a verla. Porque la verdad tiene cosillas interesantes. Sobre todo, como dije, los monstruos, ¿no? Pero bueno, muchachos. Aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto de esta película. Si no la han visto, la verdad les recomiendo que la vean. Dedíquenle su tiempo. Dura como una hora y media, más o menos. Es mucho relleno que tienen, la verdad. Para lo poco que disfrutas de los monstruos. Pero bueno, se les agradece realmente el esfuerzo de incluirlos a los mismos, ¿no? El hombre lobo parecía un pinche hombre perro, ¿no? De dos pinches. Y luego tenías suéter, ¿no? Lo más perro. Bueno, se parece al de Michael J. Fox, ¿no? Está igualito, el hombre perro, cabrón. Chingasísimo. Y es bastante recomendable. Bastante bombona, pendejona. Si soportas a Chabelo, vela. Si no lo soportas, porque hay gente que no soporta. Como los chistes malos. Y a Chabelo llora. Porque ya ves que lloraba todo el tiempo. Y luego la voz del monstruo, también del acuático. Ya me acordé que es algo muy molesto en la película. La voz del monstruo de pantano es... Y toda la película está... Y yo, ya que se cae el cabrón, matelo. Por fin llegó la momia y lo mató, ¿no? Pero toda la película es... Horrible, güey. Es lo único malo. Pero bueno, salvo esas cosillas ligeras que mencioné. Puedes disfrutarla chingo. Así sí, la película. Y me gustaría saber si ya la habían visto. Si la recuerdan de su infancia. Si la recuerdan de alguna vez de que la vieron. Cuéntenme todo el chisme. Está interesante. Ya saben, aquí en los respectivos... Pues comentarios. Ya saben, si no están suscritos. Pues el pinche monstruo del pantano. Si no, Chabelo. Se lo van a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les va a morder las patas. ¿No es cierto? Suscríbanse. Activa la campanita para que tengan todos los avisos de los contenidos que se van subiendo. Arcaner que si hay videos todos los días de distintas cosas. Ya sea un especial informativo. Unas curiosidades. Una reseña como en este caso. Pero siempre hay cosas distintas, variadas y diferentes. Para que no te pierdas ningún videito. Tus episodios se suben en la madrugada. Tres de la tarde u ocho o nueve de la noche. Dependiendo de que tanta información exista. Claro está. Y bueno, para que tengas tu campanita bien activada. Si no te llegan los avisos. Cosa que es muy común con YouTube. De todas maneras, me da al canal a estas horas o cuando puedas. Y así encontrarás nuevos videitos y nuevos contenidos para tu entretenimiento. Y bueno, muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste, fue atogado. Dato chingosísimo. Like es muy importante. Y también compártelo en donde tú puedas compartirlo las más veces que puedas. En el Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. En el Instagram, con los primos, los vecinos, los compañeros de la escuela. La comadre, el compadre, el tío, la abuelita, el papá. Muestrele este video a tu papá. Quizás la recuerde a la película. A tu abuelita, a tu mamá. Es muy probable que hayan visto a Chabelo en este chingo. Así es una película de terror. De dos pinches pesos. Estoy seguro. Así que pues compártanlo. Eso ayuda. Eso ayuda mucho al canal. Y se les agradece mucho más bien. Y bueno, recuerden seguirme también en el Facebook. Crítico soy oficial. Y en el Instagram, Crítico soy oficial. Ahí en el Facebook se encontrarás noticias. Este, regalitos. Regalos de pases para primeras anticipadas. Y muchas cosas más. Síganme en el Facebook. Y en el Instagram también mándenme un request de friend. Ahí ya los voy a aceptar poco a poco. Y bueno, síganme en estas redes sociales diferentes. Un poco más personal. Y hay públicas más pendejadas. Así que síganme también en el Instagram por allá. Mándenme su request de friend. Y bueno, ya no más por último. Me falta agradecerles a los que siempre están apoyándome. Ya sé en Patreon, Paypal y ahora con la opción de miembros del canal. Realmente se les agradece. Ese esfuerzo que están haciendo para que este canal y comunidad sigan adelante. Sigan existiendo. Si tú quieres apoyar, los links están en la descripción de este video. Puedes apoyar en Paypal, la cantidad que quieras. Para todos nos doy a las 5 horas. O como miembros del canal. Hay opciones de 20 pesos, 49 pesos y más opciones. Que obtienes de diferentes beneficios y diferentes cosillas. Al ser miembro del canal obtienes insignias de cambiar mes por mes. Emoticons especiales. Entras en rifa de regalos de códigos. Hay videos exclusivos únicamente para miembros del canal. Y tu nombre aparece en verde en los chats de las transmisiones en vivo. Que hagan algún día los en vivos. Solo en la noche, 11.30 de la noche, sábados y domingos. Entre 12.30 o 12 de la noche. Es un poquito tarde, pero bueno, es ahora que puedo hacerlos. Que hagan algún día. Se pone interesante la plática. Y comentamos de juegos, comentamos de películas y muchas cosas más. Que hagan algún día a los en vivos. Y bueno, si tú quieres apoyar pero no tienes presupuesto, no te preocupes. Siempre está la opción que no te cueste ni un solo peso. Que es viendo este video completito. Sin moverla absolutamente nada. La visualización ayuda mucho, completa. A que YouTube recomiende los videos más en la plataforma. Los videos del canal. Así que gracias por verlos completitos. Por dar tus likes. Eso ayuda mucho. Y por verlo directamente aquí en YouTube. No descargándolo ilegalmente ni nada. Eso nos ayuda absolutamente. Porque bueno, el canal existe y subsiste. Esas son las vistas y a los comerciales que te salen en la plataforma. Así que gracias por verlos directamente desde aquí. Me gusta que se agradece. Y bueno muchachos, aquí termina el chingo chingo video. Me gustaría saber su opinión al respecto de semejante chingosísima película. Sí, pinche y bodrio, pero no. Chingosísima película. Sí, está chingo. Tan mala que es una chingonería. Así que cuéntame el chisme. Todos los comentarios. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. 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 Entrega.